Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te trae un video muy interesante porque hablaremos de una función que tenemos en los AirPods Pro que probablemente tú no conozcas, no la hayas utilizado y seguramente te va a servir bastante en varias situaciones. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Recordemos que los AirPods son estos audífonos de Apple que son bastante populares y en específico los AirPods Pro que es a los que nos vamos a enfocar en este video también tiene varias cosas que son muy útiles y podemos aprovechar. Para esto vamos a comenzar hablando sobre este tema y la parte importante que venimos a abordar en esta ocasión. Esto va relacionado principalmente a temas de salud y es una función que ya viene integrada a la cual probablemente no hayamos utilizado y no podremos haber encontrado que se podría aprovechar pero bueno, es una función bastante popular. Para conocer esto, bueno, simplemente lo que necesitamos es tener conectados nuestros AirPods. Aquí si te das cuenta, en la parte de baterías ya me lo detecta que estamos conectados en este momento a los AirPods directamente a nuestro dispositivo. Estando aquí lo que vamos a hacer es irnos aquí al apartado de configuración. Estando en configuración nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que se llama Bluetooth. Estando aquí en Bluetooth vamos a buscar el nombre de los AirPods. En este caso te recuerdas una función de los AirPods Pro y vamos a acceder. Como tú sabes, los AirPods Pro tienen funcionalidades que son relacionadas al tema del ruido y diferentes cosas que podemos ir aprovechando. Este es el caso de lo que sería el control de ruido y este control de ruido básicamente para lo que nos sirve es para poder estar limitando qué tanto ruido llegamos a escuchar nosotros con los AirPods puestos. En este caso yo los tengo puestos y bueno, tenemos bastantes opciones que podemos utilizar. Aquí una de las que tenemos de las principales es bueno, normalmente lo podemos encontrar como desactivado y es simplemente sentir nosotros que tenemos los audífonos y no escuchar más allá de la música que estamos escuchando en este momento. Después tenemos aquí la opción de cancelación de ruido que básicamente lo que hace la cancelación de ruido como se escucha o suena el mismo nombre nos permite mediante distintos mecanismos. Esta no es una función específica de los AirPods pero sí de varios audífonos en el cual simplemente por tecnología consigue que todo el ruido exterior se disminuya a un nivel mínimo lo cual nos permite poder estar escuchando música de una mejor manera. Después tenemos la función de ambiente que es una función que, bueno podemos considerar que muy pocos audífonos los tienen y es esta función que permite que si nosotros tenemos los audífonos puestos a través de los micrófonos se pueda replicar el sonido pero de una manera mucho más controlada y bueno, esto nos permite poder escuchar música y poder escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. Tú me preguntarás Oye, Mau, ¿para qué sirve esto? Pues es muy sencillo. Simplemente yo en este caso tengo los audífonos puestos pero no estoy escuchando música simplemente estoy grabando este video y eso es lo que nos va a permitir tanto la función de cancelar ruido como la de ambiente pero la de ambiente es la que estamos buscando nos va a permitir estar en cualquier tipo de concierto fiesta o lugar donde el ruido sea realmente excesivo en el cual nosotros podemos tener los audífonos puestos para poder controlar y limitar el nivel de música o de ruido que está a nuestro alrededor. Recordemos que muchos de los problemas auditivos vienen por el exceso de ruido que podemos estar en ciertos lugares y de esta manera que bueno la función que venimos buscando es esta función de ambiente que si nosotros nos vamos a la parte de aquí abajo podemos ver que se llama ambiente adaptativo en el cual simplemente los Airpods van a detectar que estamos en un lugar con mucho ruido y simplemente lo que van a hacer es replicar todo el sonido que estamos escuchando pero limitado a niveles que sean saludables para nuestros oídos y se va a escuchar perfectamente donde estemos nada más que simplemente no vamos a afectar nuestra salud auditiva. Es una función muy sencilla y bueno, es muy fácil de utilizar y bueno, básicamente lo que te quiero comentar aquí es que simplemente cuando estés en un lugar donde haya mucho ruido ponte tus Airpods active el modo ambiente no reproduzcas música y verás como tu salud auditiva va a mejorar bastante realmente muy sencillo, muy fácil y bueno, en este caso yo lo estoy haciendo y sin ningún problema puede escuchar al exterior y puedo grabar este video para ustedes y bueno, a pesar de que no estar con mucho ruido simplemente son bastante cómodos puede escuchar todo alrededor y bueno, de esta manera solamente adaptando esta opción de ambiente adaptativo vamos a poder mejorar nuestra salud auditiva Te tomas en la parte de acá abajo en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta función ya lo habías pensado que se podía utilizar ya conocías esta función ¿qué más nos quieres recomendar que podamos aprovechar? déjamelo saber en la parte de acá abajo en los comentarios tampoco olvides suscribirte ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas más videos gracias por todo nos vemos bye bye